La imparable e inconstante sequía que registran desde hace dos décadas los embalses más grandes del río Colorado, el lago Mead en Nevada y el lago Powell en Arizona y Utah, han llevado a los administradores del agua, investigadores y productores agrícolas a admitir que la escasez de agua que abastece a más de 40 millones de personas ha llegado a un punto crítico, y lo peor, no se ven soluciones realistas. Las discusiones y los análisis de los especialistas durante la Convención Anual de la Asociación de Usuarios del Agua del Río Colorado, realizada al final del 2022 en Las Vegas, dejaron claro que, de no adaptarse medidas fuertes como el razonamiento de vital líquido, lo peor podría llegar este 2023 y en 2024, para los residentes del sur de Nevada, entre otras regiones. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. ¡Es gratis! De hecho, desde junio del 2022, la Oficina de Recuperación de Aguas de Estados Unidos les pidió a los 7 estados que forman parte de la cuenca del río Colorado, Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming, que determinen cómo usar al menos un 15% menos de agua en 2023 o les impondrían restricciones. Y hasta ahora no hay acuerdos. El ultimátum fue claro. Para el 2023 hay que ahorrar de 2 millones a 4 millones de acres pies de agua, una quinta parte del agua actualmente asignada a los estados, o el gobierno federal intervendrá. Los científicos atribuyen la sequía prolongada al clima más cálido y seco en el oeste debido al cambio climático. Y la realidad indica que el lago Mead podría descender otros 100 pies, poniendo en peligro la capacidad de generación de energía de la presa Hover en la primavera del 2025. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDEP, puso el dedo en la llaga. La falta de agua es un problema que afecta a cada vez un mayor número de personas y comunidades en el planeta, entre otras causas debido a la incapacidad de las instituciones para asegurar un suministro regular o por la inexistencia de infraestructuras adecuadas. La OCDEP aclara que no hay una escasez global de agua como tal, sino que algunos países y regiones necesitan responder urgentemente a problemas críticos de falta de agua. El agua no tiene que ser tratada como un recurso escaso, sino que el objetivo es poder afrontar adecuadamente la demanda, afirman. En nuestra región queda claro que si no hay acuerdos entre los estados del oeste, no habrá suficiente agua para nadie. Todos debemos empezar a entender que tenemos que cambiar los hábitos de consumo, concluyeron los administradores del agua. También están de acuerdo en que alrededor del 75% de los futuros cortes de agua deberán provenir de los estados de la cuenca baja, incluido Nevada, para alcanzar reducciones lo suficientemente grandes como para proteger las elevaciones críticas en los embalses. Ya es hora de prohibir el suministro, la aplicación o el uso ineficiente del agua en todos los sectores y por todos los usuarios. Sencillamente no queda agua en el sistema del río Colorado para desperdiciar y cada usuario industrial, municipal y agrícola debe cumplir los más altos estándares de la industria en el manejo, uso y desecho del agua. Detalló en un plan de ahorro la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, sin embargo, Nevada usa solo una pequeña parte del agua del río y ha logrado avances en la conservación, pero Arizona y California aún están lejos de un acuerdo. Tenemos que aceptar la situación en la que estamos y tenemos que reducir las demandas, todos nosotros, todos los estados, todos los usuarios del agua, no hay otra manera, concluyó Becky Mitchell de la Junta de Conservación de Agua de Colorado. Además de las acciones que se anunciaron este martes, la administración Biden Harris está realizando inversiones de 8.3 mil millones para abordar los desafíos del agua y la sequía e invertir en la infraestructura del agua y energía del oeste del país. Dada la sequía histórica en curso de 23 años y las bajas condiciones de desagüe en la cuenca del río colorado, las descargas abajo de la presa Great Kion y Hover que crearon los lagos Powell y Mead se reducirán nuevamente en 2023 debido a la disminución de los niveles de los embalses. De acuerdo con las reducciones de escasez requeridas y contribución de ahorro de agua para los estados de la cuenca baja y México, los recortes de agua quedan de la siguiente manera. Arizona, 592 mil acres pies, que es aproximadamente el 21% de la distribución anual del estado. Nevada, 25 mil acres pies, que es el 8% de la distribución anual del estado. México, 104 mil acres pies, que es aproximadamente el 7% de la asignación anual del país. El estudio de 24 meses de agosto proyecta que el lago Powell probablemente liberará 7 millones de acres pies en el agua en el año 2023. El departamento evaluará las condiciones hidrológicas en abril del 2023 e implementará pautas provisionales al limitar las liberaciones de agua en el año 2023 para evitar que el lago Powell disminuya por debajo de los 3 mil 525 pies a fines de diciembre del 2023. LAC-MIC operará en su primera condición de escasez de nivel 2 en el año 2023. El estudio proyecta que la elevación de la determinación operativa del lago MIC para el 1 de enero del 2023 será de 1 mil 47.61 pies. Por otra parte, los habitantes de Arizona y Nevada no enfrentarán prohibiciones para regar sus jardines o lavar sus coches a pesar de los nuevos recortes al suministro de agua procedente del río Colorado. No obstante, las autoridades federales anunciaron que este año 2023 esos estados tendrán menos líquido disponible de ese río, que abastece a 40 millones de personas en el oeste del país y a México, así como un sector agrícola cuya producción alcanza un valor de miles de millones de dólares. Los observadores advierten sobre un próximo ajuste para la zona porque se prevé que la crisis de agua obligue a aplicar más cortes en el futuro. ¿Por qué está amenazado el río Colorado? Existen dos ríos colorados en Estados Unidos, el poderoso río de 2.334 kilómetros, 1.450 millas en el oeste del país y otro de poco más de 1.287 kilómetros, más de 800 millas, que comienza y termina en Texas. El río que enfrenta los recortes es el de mayor longitud. Este surte agua a siete estados y a México, pero su caudal ha disminuido drásticamente al paso de los años debido a su explotación excesiva para el uso agrícola y al crecimiento de la población. El incremento en las temperaturas, la evaporación y menor derretimiento de nieve durante la primavera para reabastecerse. Y durante años, los siete estados que reciben agua del río han consumido más de la que la naturaleza les reabastece. ¿A quiénes abastece el lago Mead y el lago Powell? El lago Mead suministra agua a millones de personas en Arizona, California, Nevada y México. A la larga, algunos usuarios del agua en ciudades y sectores industriales resultarán afectados. El nivel en el lago Powell también está bajando y se han adoptado medidas extraordinarias para conservar el agua en el embalse, ubicado en la frontera entre Arizona y Utah. Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming reciben agua de afluentes y otras presas que abastecen al lago Powell. En los últimos años, se ha utilizado agua de tres embalses en esos estados para mantener el nivel del lago Powell y preservar el funcionamiento de la red eléctrica que recibe energía generada en la presa del Cañón Glen. ¿Cuáles son los recortes al suministro y por qué? El gobierno federal comenzó a reducir el abasto en algunos estados este año para mantener los niveles de agua en el río y sus embalses principales. Los nuevos recortes serán adicionales a los actuales, que prácticamente dejaron sin agua del río Colorado a algunos agricultores en el centro de Arizona y en menor medida disminuyeron los volúmenes correspondientes a Nevada y México. El lago Meade y el lago Powell, los dos mayores embalses del río Colorado, tienen una cuarta parte de su cantidad ordinaria de agua, lo que amenaza el suministro del líquido y la generación hidroeléctrica que abastece a millones de personas. En el perímetro de los embalses, las marcas de los anillos de bañera, formadas por minerales impregnados en la roca, indican dónde se ubicó alguna vez el nivel del agua, poniendo de relieve las dificultades que enfrenta la región occidental a medida que una megasequía agudiza sus efectos. ¿Cómo se distribuye el agua del río? Colorado, Wyoming, Utah y Nuevo México comparten el río Colorado en la llamada cuenca superior del río. Arizona, Nevada y California conforman la cuenca inferior. Desde su nacimiento en Colorado, el río y sus afluentes finalmente afluyen hacia el sur de la frontera hasta México, que también aprovecha su parte. El agua del río solía afluir a través de una pequeña parte de México y desembocaba en el Golfo de California. Pero esto ya casi no sucede, debido a que gran parte de esa es utilizada por granjas y ciudades. Entre los que dependen del agua figuran casi 30 comunidades indígenas estadounidenses que tienen reconocimiento federal. En el suroeste, el agua almacenada en el lago Mead y el lago Powell, el parte de embalses artificiales más grande de Estados Unidos, es repartida mediante convenios legales entre los siete estados de la cuenca del río Colorado, el gobierno federal, México y las comunidades indígenas. Los acuerdos determinan la cantidad que recibe cada parte, cuando se activan los recortes y el orden en que las partes deben sacrificar parte de su suministro. De acuerdo con un plan de contingencia del 2019 para hacer frente a la sequía, Arizona, Nevada, California y México acordaron ceder partes de su líquido para conservar el nivel del agua del lago Mead. Los recortes de este año forman parte de ese plan, por lo que las autoridades estatales sabían que se presentarían. ¿Qué partes serán afectadas por los recortes? Arizona, Nevada y México. Arizona fue el más afectado nuevamente y este año recibirá 79% del volumen que le correspondería, pero esta cantidad es apenas 3% menor a la que recibió el año pasado después de que las autoridades federales le redujeran el suministro. Asimismo, Nevada recibirá alrededor de 92% de su total. La mayoría de los habitantes no sentirán los recortes gracias a la conservación y reutilización del líquido, ya que el estado no utilizará todo el volumen asignado. California está libre de las medidas porque tiene más derechos prioritarios sobre el agua que Arizona y Nevada. Esto significa que no tiene que ser el primero en ceder su agua, según la jerarquía que guía la ley de aguas del oeste de Estados Unidos. México recibirá alrededor del 93% de su suministro total. El agua es utilizada en ciudades y comunidades agrícolas del noreste del país, que también atraviesa una severa sequía. ¿Quiénes perderán agua? Los agricultores del centro de Arizona, entre los mayores productores de ganado, productos lácteos, alfalfa, trigo y cebada del estado, perdieron la mayor parte de su asignación del río Colorado este año luego de que el gobierno puso en marcha su primer recorte. Algunos agricultores fueron recompensados con agua mediante acuerdos con ciudades de Phoenix y Tucson. Más agricultores probablemente necesitarán dejar improductivas sus tierras. Algunos de ellos han recibido subvenciones de agencias y de otras fuentes para que así lo hagan y aumentar su dependencia del agua del subsuelo. Otros se verán obligados a cultivar cosechas que consuman menos agua como trigo duro y guayule y encontrar otras maneras para economizar el uso del líquido. En previsión a los recortes, los proveedores de agua en el occidente del país han diversificado y conservado sus recursos hídricos, pero el agotamiento de los embalses a un ritmo mayor al pronosticado por los científicos y los recortes resultantes, debido al agravamiento de la sequía, dificultarán aún más a las granjas y ciudades planificar hacia el futuro. La mayoría de la gente tampoco está preparada para el tipo de decisiones difíciles que necesitamos tomar, dijo Mark Skilze, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Colorado, y ese es el tipo de situación que estamos enfrentando en el río Colorado. Phoenix perderá algo de agua que de otra forma almacenaría en cuencas subterráneas como reserva hídrica, dijo Cynthia Campbell, asesora en administración de recursos hidráulicos de la ciudad. Eso también sucedió este año. La ciudad dependerá más del agua procedente de los ríos Sal y Verde de Arizona. Campbell dijo que los habitantes y empresarios de Phoenix no se verán afectados. La ciudad, que en la década de 1950 era una comunidad aletargada en el desierto, es ahora la quinta más grande de la nación. Nevada también enfrentará recortes, pero los residentes no sufrirán fuertes disminuciones en el suministro. El estado no utiliza toda su asignación de agua del río Colorado y recupera, trata y devuelve al lago Mead la mayor parte del líquido utilizado en interiores por negocios y casas en la poblada parte sur. Por otra parte, está el Acuerdo Binacional, un modelo para la gestión de los ríos en un mundo de cambio climático. El río Colorado vuelve a fluir en su delta. Los flucos son el resultado de la colaboración binacional y de gestión deliberada. El agua se destina a mantener el ecosistema y las comunidades locales en un paisaje donde el río no ha fluido durante la mayoría de los años en el último medio siglo. Es una noticia alentadora para el río Colorado, que a principios de este año fue designado como el río más amenazado de Estados Unidos. El flujo será muy similar al escurrimiento diseñado para el delta en 2021. El agua del río Colorado evita deliberadamente los tramos más secos del delta, canalizado en la frontera hacia el distrito de riego de México, donde viaja a través de canales revestidos de concreto para volver a conectarse con el río unas 40 millas río abajo. Desde allí, el agua fluye por el canal del río, pasando por más de 500 hectáreas de bosque ribereño, cuidadosamente restaurado, hacia el Alto Golfo de California. Al igual que el año pasado, el flujo de este año es aproximadamente 43 hectómetros cúbicos de agua, 43 millones de metros cúbicos, entregados durante casi cinco meses desde el primero de mayo hasta el 20 de septiembre. En un año en el que parece que no podemos escapar de las horribles noticias sobre el cambio climático, los incendios forestales y la escasez de agua, el flujo del delta es una señal de que todavía es posible mejorar la gestión del río Colorado. A medida que los impactos del cambio climático continúen afectando a la región, este tipo de gestión será más importante que nunca. Docenas de científicos están desplegados en el campo para medir el impacto de esta entrega de agua y proporcionar sugerencias sobre cómo usar un flujo administrado para mejorar los beneficios ambientales en una región conocida por albergar unas 380 especies de aves, entre ellas los cuclillos, pico amarillo y las gaviotas plomizas. Gracias a las continuas aportaciones de los científicos a lo largo de los años, el diseño de estos flujos tiene como objetivo optimizar la ubicación y la oportunidad de las entregas de agua para apoyar a los habitantes fluviales restaurados y remanentes, las aves que lo utilizan y los residentes de las comunidades mexicanas cercanas que están redescubriendo un río en su medio. El flujo controlado en el delta es el resultado de una hidrodiplomacia mejorada entre Estados Unidos y México. Las secciones de Estados Unidos y México de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, junto con las agencias federales de aguas de ambos países, la Oficina de Recuperación de Estados Unidos y la CONAGUA, operan hoy bajo el Acta 323, un acuerdo de 2017 que modernizó la gestión del río Colorado, establecida por primera vez en el Tratado de 1944. El Acta 323 reconoce el valor del agua para el medio ambiente, para el propio río, un valor que el tratado original no consideraba. El Acta 323 puede sonar como una ley arcaica, pero consideremos su impacto. En 2022, por primera vez, se declaró una escasez en el río Colorado y México, junto con Arizona y Nevada, recibió menos de su asignación total de agua. Existe un acuerdo nacional paralelo de Estados Unidos, el Plan de Contingencia de Sequía de la Cuenca Baja. Este podría haber sido el comienzo de un conflicto internacional. En la década de 1960, más de 10.000 agricultores en Mexacali protestaron durante días en las escalinatas del consulado estadounidense, en respuesta a la degradación de la calidad de agua del río Colorado de los Estados Unidos. Y finalmente, el presidente Echeverría de México llevó la preocupación a una conversación en el despacho oval con el presidente Nixon. Pero en 2022, Estados Unidos redujo las entregas de agua del río Colorado a México. Con el Acta 323 en vigor, se implementó sin observaciones. A medida que el cambio climático continúa aridificando la cuenca del río Colorado y la disponibilidad de agua continúa disminuyendo, las disposiciones del Acta 323 para compartir la escasez de agua de manera proporcional, equitativa, se erige como un modelo de buena gestión. Incluso podría ser un modelo útil para los siete estados de Estados Unidos, Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Nevada, Utah y Wyoming, que deben desarrollar acuerdos de reparto de la escasez, entre ellos para adaptarse a la disminución del suministro de agua del río. El impacto del Acta 323 va más allá. En virtud de lo acordado, Estados Unidos se comprometió a aportar millones de dólares para ayudar a mejorar la infraestructura hidroagrícola en el Valle de Mexicali. Y México ha conservado y almacenado más de 185 hectómetros cúbicos de agua en el lago Mid de Estados Unidos, contribuyendo a mantener el almacenamiento de agua en un embalse que está disminuyendo demasiado rápido. En virtud del Acta 323, Estados Unidos y México empezaron a gestionar con éxito la disminución del suministro de agua del río Colorado, ayudando a mejorar las condiciones de los usuarios del agua en ambos países, al tiempo que asumieron compromisos ambientales de agua. Usuarios del agua y amantes del río Colorado tienen una deuda de gratitud con los líderes que negociaron el Acta 323 y deberán pedir eso mismo al menos de los futuros acuerdos sobre el río Colorado. En otro orden de ideas, la familia Gripentop vive en la línea del frente del cambio climático. Son los propietarios de Lake Mid Marina, un puerto deportivo en el lago Mid, el embalse más grande de Estados Unidos, que forma el río Colorado cerca de Las Vegas. Gael Gripentop comprueba todos los días el nivel del agua del lago y una vez al mes, estudia las proyecciones científicas para dentro de un año. Para ella, es su modo de vida y cada vez que el nivel sube o baja, tiene consecuencias económicas inmediatas. Para siete estados de Estados Unidos y dos estados de México, ese nivel es también la medida de sostenibilidad de su modo de vida. La cuenca lleva 19 años en sequía técnica y vacando de nivel. Los siete estados que beben de la cuenca del Colorado, Wyoming, Utah, Colorado, California, Nuevo México, Arizona y Nevada, ratificaron un acuerdo por el que se comprometen a reducir su consumo de agua y aplicar recortes si continúa la situación de sequía. El llamado plan de contingencia de sequía es un acuerdo calificado como histórico y azuzado por la urgencia de ver que el actual uso del río no es sostenible si sigue bajando. Entre el aumento de población y el cambio climático, esa es una posibilidad más que cierta. No es la salvación, pero nos da un poco de tiempo, dice Brad Udall, científico del Colorado Water Institute de la Universidad de Colorado y uno de los mayores expertos en el impacto del clima en la cuenca. El río Colorado nace en Wyoming, recorre 2.300 kilómetros, da de beber a 40 millones de personas, riega 1.8 millones de hectáreas de cultivo, genera 4.200 megavatios de electricidad, cruza la frontera y va a morir en el desierto de Sonora. Es un río pequeño comparado con otros de Estados Unidos. Su caudal medio histórico es de 18.500 millones de metros cúbicos. El río Columbia tiene 320.000, el Mississippi casi 500.000, pero la domesticación del río Colorado es una buena parte de la historia del oeste de Estados Unidos. La expansión de ciudades como Las Vegas, Phoenix o San Diego, incluso Los Ángeles en parte, fueron posibles gracias a enormes trasvases. Por los grifos de San Diego sale nieve que ha caído de las montañas rocosas a 1.600 kilómetros de la costa. Todo ese sistema está en cuestión porque en algún momento el río no será suficiente. La ECMIC se formó en 1935 con la construcción de la presa Hover. Vivió años de gloria como un destino de vacaciones y estuvo al máximo de capacidad en los años 80 y a finales de los 90. A partir del año 2000 comenzó un periodo de sequía que aún continúa, a pesar de un par de años muy húmedos entre medias. Si quieres ver cómo se adaptan 40 millones de personas al cambio climático, ven al Colorado. Dice John Stimmer, director ejecutivo de Las Vegas Water District, la Autoridad del Agua de Las Vegas. Hay un déficit estructural. La cantidad de agua que entra en la ECMIC cada año es menos de la que sale. Lo que hace el plan que hemos firmado es equilibrar las cosas y continuarán las condiciones de sequía. El 76% del estado de Nevada y el 90% de Las Vegas dependen del agua y la energía que genera la ECMIC. Nadie se la juega más que nosotros. Queremos hacerlo sostenible para hoy y para los nietos de nuestros nietos. La altura del agua de la ECMIC el pasado miércoles era de 331 metros, 1,087 pies. Está un poco por encima de los 327, 1,075 pies, que es la altura a la que tendrían que entrar en acción en los planes de recorte. Se mantiene rodando esos niveles de peligro desde 2014. Cuando empezó la sequía, perdió el 50% del agua en 4 años. Ahora está alrededor del 40% de su capacidad. El plan de sequía llega a contemplar incluso un escenario catastrófico en el que el nivel baje a 289 metros. Y la presa Hover ya no pueda generar energía. Era impensable hace unos años. Ya no. Las Vegas, por si acaso, han invertido 1,500 millones de dólares en infraestructura en la última década para tomar agua de la parte más baja del lago. Los primeros 15 años de este siglo han sido el periodo más seco en los últimos mil años, explica David Raft, asesor de medio ambiente de Bury of Reclamation, el organismo federal que gestiona la cuenca hidrográfica del Colorado. Si comparas el futuro con el pasado lecano, este tipo de sequías no van a ser poco comunes. Las proyecciones dicen que el próximo siglo será más seco y habrá menos agua para el Colorado. Este año, sin embargo, ha sido inusualmente húmedo, por lo que ha dado esperanzas de recuperación. Son muchos factores los que influyen. A lo mejor, un año cae mucha nieve en las rocosas, pero al aumentar las temperaturas, se derrite antes y hay más evaporación. También, tienes que mirar la precipitación, menos el incremento de la vegetación, que consume más agua, y el aumento de la temperatura. El producto neto es lo que queda para el uso. Con el tiempo, creemos que irá a menos. Los estados llevan años preparándose para usar menos agua. De hecho, no usan toda la que les corresponde, para aportar a la conservación del lago. Gracias a los esfuerzos de conservación de los estados, el nivel está hoy 7,6 metros más alto. Esa es la cantidad de agua que creemos que no hemos tenido que entregar gracias a la conservación, de los estados de la cuenca. Si entregáramos todo el agua que corresponde, bajaríamos de los niveles a partir de los cuales hacen falta recortes. Es decir, si hoy hay que hacer sacrificios, es porque ya se han hecho de forma preventiva. Pero ese escenario está a la vuelta de la esquina. El puerto de Lake McMarina lo fundaron los padres de Gael Grippentong en 1957. El lago fue un destino turístico muy popular y se creó un parque nacional recreativo a su alrededor. Gael muestra las fotos del lago al máximo de capacidad en los años 80. Todo cambió a partir de la actual sequía, cuando empezó a bajar a toda velocidad. En el año 2002, la situación se hizo imposible para los Grippentong. El puerto se tuvo que trasladar entero a otra zona del lago, porque el lugar original se estaba secando. Desde entonces, se han tenido que mover varias veces, en su mayoría hacia atrás. Cada 30 centímetros, un pie que baja el nivel del lago. El borde del agua retrocede 6 metros, 20 pies. Hay que mover 150 anclajes. Tardan un mes en hacerlo, en el que no hay ingresos. Y la operación les cuesta unos 100 mil dólares cada vez. Ha habido años en los que han tenido que desplazar todo el puerto dos veces. El lago sigue siendo gigantesco y sigue mereciendo la pena venir a navegar en medio del desierto. Pero las heridas de la sequía son bien visibles. Zonas enteras fueron cerradas definitivamente. Aún están allí las rampas de lanzamiento que no llevan a ninguna parte. Hemos tenido que invertir 40 millones de dólares en extender rampas de lanzamiento para los botes. Explica Chris Benover, portavoz del Parque Recreativo Nacional de Lake Meek. Hay incluso una nueva atracción turística. Un antiguo asentamiento mormón que fue fundado en los años 30. Ahora ha emergido y se puede visitar. Gael Grippenton sueña con un futuro en el que vuelva el agua. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.